De manera paulatina, desde su creación, la Guardia Nacional ha sido distribuida en coordinaciones estatales y regionales. Sin embargo, los promoventes consideramos que para Tamaulipas se ha destinado una cantidad mínima de elementos, los cuales realizan funciones principalmente en atención a migrantes. Es significativo destacar que la seguridad pública representa uno de los grandes desafíos y es un factor coadyuvante del bienestar social. En este sentido, se deben de implementar mecanismos que permitan preservar el orden público, generando un verdadero estado de derecho. En relación con lo anteriormente expuesto, consideramos que las diversas problemáticas de seguridad merecen ser resueltas mediante la atención integral de los factores que la propicien. La presencia de cuerpos de seguridad permiten disuadir los índices criminales y atender, en su caso, a la población que es víctima de algún delito. Por ello, resulta de vital importancia que en Tamaulipas se incremente la cantidad de elementos de la Guardia Nacional, para que en coordinación con las instancias estatales y con la implementación de estrategias efectivas, se contribuya a la generación de condiciones necesarias para la preservación del orden y la paz social en nuestro estado.